El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado hoy que va a proponer a PAGE acuerdos en materia de financiación autonómica, despoblación, empleo y la convocatoria urgente de la Mesa Regional por el Agua. Así lo ha asegurado hoy Paco Núñez en declaraciones a los medios de comunicación durante la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha, donde ha adelantado que mañana se reunirá con PAGE en el Palacio de Fuensalida. Núñez ha afirmado que ante la incapacidad de Pedro Sánchez y de PAGE de tomar medidas en materia económica y tras conocer hoy los malos datos de empleo registrados en el mes de agosto en España y en Castilla-La Mancha, el Partido Popular planteará al Gobierno regional que de manera urgente se aplique una bajada generalizada de impuestos en la región. La mañana, que yo tendré ocasión de reunirme en Fuensalida con el presidente Emiliano García-PAGE, le plantearé estas cuestiones. Le plantearé que ante los nefastos datos que hemos conocido en materia de empleo en el conjunto del país, pero especialmente aquí en Castilla-La Mancha, es vital que pongamos en marcha de manera urgente en nuestra tierra una política de bajada generalizada de impuestos, una política de ayuda a los autónomos y una política de ayuda a la contratación por parte de cualquier empresa, con una partida mínima de 20 millones de euros para que podamos fomentar la contratación en un momento en el que, como digo, se está viendo tremendamente mermada por la incapacidad del Gobierno de Sánchez y del Gobierno de PAGE de tomar medidas. En este sentido, ha indicado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha lleva semanas advirtiendo sobre la ralentización de la economía y los datos, ya que hay 2.112 parados más en la comunidad respecto al mes anterior, 8.557 afiliados menos a la Seguridad Social. Y lo más importante, según Núñez, es que han destruido contratos nuevos en total 30.697. Por ello, Núñez ha destacado la urgencia de que el Gobierno de PAGE se ponga ya a trabajar medidas que sirvan para relanzar la economía, para generar oportunidades y para trabajar por el futuro de la región. Tenemos 2.100 parados más en Castilla-La Mancha, 8.500 afiliados menos a la Seguridad Social. Y, si me lo permiten, el dato que creo más preocupante, una ralentización, una destrucción de los nuevos contratos. Se deja de contratar ya a personas en Castilla-La Mancha. Las empresas dejan de contratar a jóvenes en Castilla-La Mancha. Las empresas dejan de generar nuevos contratos para los vecinos de Castilla-La Mancha. Y ese dato es especialmente grave aquí, en Castilla-La Mancha. Se produce en el conjunto del país, pero es especialmente grave en Castilla-La Mancha. Por eso es urgente que el Gobierno de Emiliano García Page deje de estar de vacaciones y se ponga a trabajar realmente en medidas que puedan servir para relanzar la economía, para generar empleo, para generar oportunidades, en definitiva, para trabajar por el futuro de Castilla-La Mancha. Además, el líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado en las Cortes Regionales medidas en favor de los autonómicos, una bajada generalizada de impuestos y habilitar una partida de 20 millones de euros para fomentar la contratación. Porque es vital que haya empleo y oportunidades en el mundo rural y tiene que haber una ley para combatir la despoblación, una ley para generar oportunidades en el mundo rural, en la Castilla-La Mancha rural, que conlleve medidas que puedan favorecer la generación de oportunidades de empleo para la gente joven en el ámbito rural y eso pueda fijar la población. Esa ley la está redactando el Partido Popular. Y yo mañana le voy a contar al presidente de Castilla-La Mancha cómo estamos llevando a cabo los trabajos de redacción de la ley. Y le voy a pedir que, si quiere, el Partido Socialista se sume a los trabajos de redacción de la ley porque esa ley tiene que poner freno a la despoblación en el ámbito rural de Castilla-La Mancha y es buena para el conjunto de la región. También Núñez exigirá a Paje que, de manera inmediata, reclame al seno de su partido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque Castilla-La Mancha, según Núñez, no puede esperar más tiempo para recibir la financiación que se merece y le corresponde. Por ello, ha pedido a Paje que no se conforme ni con un euro menos, que el propio Gobierno regional ha reconocido le corresponde a la comunidad, mil millones de euros más, y al mismo tiempo ha pedido al Ejecutivo Autonómico mejorar la financiación local, ya que es la administración más cercana al ciudadano, ha indicado Núñez. Y por eso le voy a exigir mañana al presidente de Castilla-La Mancha que, de manera inmediata, que de manera urgente, pida en el seno del Partido Socialista y pida al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se pueda abordar el asunto relativo a la financiación autonómica para que Castilla-La Mancha pueda exigir los mil millones de euros más que le corresponden, según ha cifrado nuestro propio Gobierno. Y que, además, tenga una derivada especial para los ayuntamientos, porque no se puede entender la mejora de la financiación autonómica sin plantearnos la mejora de la financiación local. Los ayuntamientos, como puerta de entrada de cualquier vecino ante cualquier tipo de queja o reclamación, son la entidad que más afronta cualquier tipo de gasto con cualquier tipo de problema. Y, por último, Núñez pedirá a Paje que, durante el mes de septiembre, convoque la Mesa Regional por el Agua en la que estén representados todos los colectivos afectados con el fin de que, entre todos, blinden la posición de Castilla-La Mancha en materia de agua y la que defienda al Gobierno regional sea con el consenso de todos para ir al Pacto Nacional por el Agua. Yo quiero solucionar el problema del agua en Castilla-La Mancha. Lo llevo diciendo desde que soy presidente de este partido. Y estoy convencido, pero absolutamente convencido, de que para solucionar los problemas del agua en Castilla-La Mancha hay que hablar con todo el que tiene que ver algo en materia de agua en Castilla-La Mancha. Dejemos ya los debates estériles e, incluso, dejemos ya los debates parlamentarios que solamente posicionan el valor de los grupos políticos para abrir una mesa de trabajo en materia de agua donde todo el mundo pueda participar. Y, por lo tanto, yo mañana le voy a pedir al presidente de Castilla-La Mancha y estoy convencido de que no va a poder decir que no, que convoque en el mes de septiembre esa Mesa Regional por el Agua con un objetivo claro, marcar un calendario de trabajo para blindar la posición de Castilla-La Mancha en materia de agua y que esa posición pueda ser la que defienda al Gobierno en representación de todos y con el consenso de todos dentro del Pacto Nacional por el Agua. Ahí va a estar el Partido Popular, como siempre, arrimando el hombro para defender los intereses de Castilla-La Mancha por encima de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!